Tu amor, pasando las fronteras Tu amor, que erope las paredes Que alcancen las estrellas Y nada se compara Tu amor, tu amor No importa la tormenta que enfrentamos Con su poder juntos vencimos Miramos a los cielos esperando We know that this is the love that we'll let go Sing, oh How great the love delices Tu amor, nueva vida Oh, how great the love delices Tu amor, nueva vida Tu amor, pasando las fronteras Tu amor, que erope las paredes Que alcancen las estrellas Y nada se compara Tu amor, tu amor Levántese, come on Levántese, hermanos y hermanas Oh, it is ours Somos familia Miramos a los cielos esperando We know that this is the love that we'll let go Oh, 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 oh Oh, how great the love delices Tu amor, nueva vida Oh, 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 oh How great the love delices Tu amor, nueva vida Tu amor Tu amor Tu amor, pasando las fronteras Tu amor Que rompe las paredes Que alcancen las estrellas Y nada se compara Tu amor Tu amor Come on, you know this part Tu amor, tu amor Tan bello, tan bello Tu amor, tu amor Ve la vida, ve la vida Tu amor, tu amor Tan bello, tan bello Tan bello Tu amor, tu amor Ve la vida, ve la vida Tu amor, tu amor Tan bello, tan bello Tu amor, tu amor De la vida, ve la vida Tu amor, tu amor Pasando las fronteras Tu amor Que rompe las paredes Que alcancen las estrellas Y nada se compara Tu amor Tu amor Tu amor Oh, 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 oh How great the love delices Tu amor, nueva vida Oh, 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 oh How great the love delices Tu amor, nueva vida Yeah 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 Good job, good job Good job, good job Yeah Tu amor, tamb bello Tan bello Tu amor Come on Tu amor Ve la vida, ve la vida Y'all gonna make me go super Puerto Rican in here Tu amor, tu amor Tan bello, tan bello Tu amor, tu amor Me la vida, ve la vida Hey Tu amor Tu amor Go clean Tan bello, tan bello Tu amor, tu amor Me la vida, ve la vida Just the voices, come on Tu amor, tu amor Hey Tan bello, tan bello Tu amor, tu amor Me la vida, ve la vida Tu amor, tu amor Un yendo Buena, tan bello Tu amor, tu amor Tu amor Tu amor Me la vida, ve la vida Me la vida Hey 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 Gracias por ver el video.